La vitrectomía es un procedimiento quirúrgico que tiene aproximadamente 30 años de existir y que consiste en la introducción dentro del ojo de varios instrumentos para remover el vitreo que está adentro del ojo. Se hacen normalmente tres entradas adentro del ojo. Una es una vía de iluminación para que uno pueda ver a través del microscopio lo que está adentro del ojo y por arriba del ojo, a nivel de la par plana, se introduce un aparato que va a cortar y a seccionar el vitreo y lo va a ir extrayendo. Y en la otra vía vamos a tener una fuente de irrigación para mantener el volumen del ojo constante durante el procedimiento. Es un procedimiento que se puede hacer bajo anestesia local y sedación o obviamente bajo anestesia general. El vitreo se remueve cuando está opaco. Cuando está opaco es, por ejemplo, por una hemorragia que ha venido súbitamente y quizá la causa número uno de ello es la retinopatía diabética proliferativa. Los diabéticos, cuando ya tienen mucho tiempo de ser diabéticos, pueden padecer este padecimiento y perder la visión por una hemorragia brusca o por desprendimientos de retina traccionales, o sea, que se provocan por tracción. Parte de esta enfermedad consiste en que hay fibras que van creciendo adentro del ojo y jalan a la retina. Entonces la vitrectomía lo que tiene que hacer en estos casos es remover el vitreo opaco, cortar estas fibras y llevar a su lugar nuevamente a la retina que estaba desprendida. También se utiliza, por ejemplo, para el desprendimiento de retina para poder sellar los desgarros por dentro y remover el vitreo patológico. La vitrectomía también se utiliza en las enfermedades maculares del tipo de las membranas epiretinianas, que son como membranas tipo celofán que crecen sobre la mácula y la distorsionan y la vitrectomía remueve estas membranas. También se utiliza, por ejemplo, para cerrar los agujeros maculares. Un agujero macular es la pérdida del tejido en la mácula, es algo que se puede presentar también con la edad, y con la vitrectomía se logran cerrar estos agujeros. Yo diría que el procedimiento de vitrectomía es un procedimiento quizá de los más importantes en la cirugía del desprendimiento de retina y de muchos padecimientos retinianos. En primer lugar, el procedimiento se hace en un quirófano. Debe de estar perfectamente estéril. Se hacen tres incisiones para penetrar adentro de la cavidad vítrea, para meter en el primero una infusión de solución que va a mantener la presión del ojo constante conforme se va removiendo el vitreo, y por la parte superior se introducen dos instrumentos, uno que va a cortar y a sacar el vitreo, y otro ilumina lo que estamos haciendo. Se utilizan, además del aparato de corte y succión, una serie de instrumentos adicionales como pinzas, espátulas, pequeños pics para poder traccionar estas membranas sin llegar a provocar problemas. Las complicaciones propias de una vitrectomía, quizá la más frecuente, es que sin querer dañemos a la retina cuando estamos traccionando una membrana o cortando una membrana. O sea, se pueden llegar a provocar desgarros o agujeros accidentales durante una vitrectomía. Yo creo que lo importante en estos casos no es llegar a tener alguna pequeña complicación, sino saber resolverla y tener los instrumentos adecuados para hacerlo.